En este vídeo veremos como Robert Lewandowski ha sorprendido a la prensa y ha hablado sobre su frustración por no ganar el Balón de Oro con un mensaje indirecto a Leo Messi, veremos quién ha elegido Ibrahimovic entre el propio Messi y Cristiano Ronaldo y la emotiva despedida de Leo Messi en redes sociales. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de Robert Lewandowski que ha mostrado su decepción por no ganar el Balón de Oro con un mensaje indirecto a Leo Messi. Robert Lewandowski no quedó nada conforme con su segundo puesto en la reciente elección del Balón de Oro de France Football. El delantero en una entrevista en el programa ModFodbulu de la cadena polaca Canale Sporto Week ha sorprendido con unas declaraciones en las que explica su frustración con el resultado de la votación y se refiere con dudas a las palabras de apoyo de Leo Messi en la recogida del acto en las que el crack argentino pidió públicamente para el 9 del Bayern el Balón de Oro de 2020 que la organización dejó sin entregar. Hablando de mis sentimientos y mis emociones pasé un mal momento la semana pasada, no voy a engañar, sentí tristeza, no fue fácil jugar sin esa felicidad que me faltaba, no estaba contento sino todo lo contrario. Así lo dijo Lewandowski que agregó lo siguiente, estás tan cerca y estás disputando el puesto con un jugador tan importante y tan genial como Messi y después te llegan los comentarios diciendo que te merecías el premio. Obviamente yo respeto como juega Messi lo que él logró y el nivel que tiene, el solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Yo lo aprecio mucho, me hace sentir muy orgulloso pero dentro de mí sentí una tristeza que no fue de un día o dos sino de bastantes más. Estoy contento que no nos tocó un partido en esta semana durante ese tiempo. Así lo dijo Lewandowski que también dijo quisiera que sea la de Messi una declaración sincera de un jugador y no puras palabras. Por supuesto no me quiero enorgullecer o emocionar pero como dije hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo pero yo ya estoy centrado en otra cosa pero estar tan cerca y a la vez tan lejos hace que quede ese sentimiento tan amargo todo lo que llevo por dentro. Quizá necesite un tiempo. Si Messi le invitó a la fiesta le comentó no es difícil comunicarse con él, solo lo puede hacer en un idioma así que únicamente pudimos intercambiar unas pocas palabras. De todas formas todos estábamos más pendientes de nuestras familias y amigos y no se podía hablar con todos. Ojo que Lewandowski con estas palabras desprende cierta desconfianza, ciertas dudas sobre la sinceridad del mensaje que dejó Leo Messi en la gala en las que dijo que Lewandowski se merecía el balón de oro en 2020. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Leo Messi en su despedida a Maxi en redes sociales. Este lunes no fue uno más en Argentina. Maxi Rodríguez disputó su último partido como profesional en el Newell Soul Boys Banfield de la penúltima jornada de la liga profesional argentina. El coloso Marcelo Bielsa fue un hervidero de sentimientos tanto antes del choque cuando el fiera recibió una sonora ovación acompañado de sus hijas sobre el verde, como luego momento en el que no pudo aguantar las lágrimas en su intervención con el micrófono para decir adiós a su afición. Luego la entidad publicó un vídeo en su Twitter oficial en el que apareció Leo Messi. El del Paris Saint Germain no quiso faltar a la cita y tuvo también unas palabras de despedida para Maxi con el que coincidió en la selección argentina. Hola fiera, quiero felicitarte por la carrera que hiciste. Fue un honor para mí compartir campo contigo. Una grandísima persona a la que respeto y admiro mucho expresó la pulga. Se termina una etapa, empieza otra y ojalá encuentres algo que te llene como lo hacía el fútbol hasta ahora y desearte lo mejor del mundo. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Así concluyó Leo Messi. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Ibrahimovic sobre ese debate eterno entre Messi y Cristiano Ronaldo. El eterno debate acoge a un nuevo opinador y no es uno cualquiera. Se trata de Zlatan Ibrahimovic caracterizado por no tener pelos en la lengua y por una eterna juventud que decora su actual etapa en el Milan. Habló en Corriere de los Sport sobre el argentino y el portugués porque le pidieron que dijera quién le gusta más a él y dijo lo siguiente. Los dos son muy buenos. Sería una elección difícil si tengo que decir a uno. Elijo a Messi porque he jugado con él. Lo he visto de cerca y sé que todo lo que hace es por naturaleza. No es construido. Es todo movimiento, todo natural. Afirmó. Coincidió con el 30 del Parque de los Príncipes cuando era el 10 en el Camp Nou y agregó lo siguiente. El mejor de toda la historia. Para mí es Ronaldo el fenómeno. Más que Maradona. Yo a Maradona no lo he vivido. Quizá para otras generaciones es el mejor de todos. Pero sí vi a Ronaldo en vida y de niño. Lo imitaba. Lo intentaba y seguía adelante. Continuó diciendo. Es bien sabido que el ex delantero es uno de los grandes ídolos del sueco. Ya apartado del deporte del balompié, Ibrahimovic reconoció que profesa mucha admiración a figuras como Muhammad Ali. Este mítico ex boxeador se erigió en un profesional histórico no solo por sus títulos y victorias, sino por su mentalidad, por su carácter, personalidad, por lo fuerte que era. Decía cosas y las hacía también. Así argumentó el rossonero. Y ya para acabar vamos a hablar de la rajada de Erling Haaland tras el Borussia Bayern de Múnich. Dijo lo siguiente. Creo que fue un escándalo en cuanto al arbitraje. Así lo afirmó el futbolista del Dortmund. Claro y directo. Erling Braut Haaland mostró su enfado en los micrófonos de vía play fútbol por la actuación arbitral de Félix Squire durante el encuentro ante el Bayern de Múnich. Si bien hubo varias acciones que terminaron por desesperar al noruego, la protagonizada por el capitán de los Borussers y Lucas Hernández fue la que puso el grito en el cielo. Fue un penalti claro sobre Royce. Le dije al árbitro ¿Por qué no has ido a mirar al bar? Y me dijo ¿No hace falta? ¿Como un arrogante? No. Ahora tengo que calmarme un poco. Por tanto enfado en el Borussia. ¿No os gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias? Y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!